¿Y Blackpink hará historia en México? Después del anuncio de Blackpink en México, el fandom está emocionado por los nuevos logros del grupo. Y los fans descubrieron que Burnpink Tour hará historia. Blackpink será el primer acto del K-pop en dar un concierto en uno de los recintos más grandes para conciertos en México, el Foro Sol, que tiene una capacidad ni más ni menos que para 65,000 personas. Ningún otro grupo de K-pop había dado un concierto tan grande en el país. El concierto de Blackpink en México será este 26 de abril del 2023 y será traído por la promotora de eventos Ocesa. Puedes encontrar las actualizaciones en la página oficial de la promotora. La preventa del concierto de Burnpink Tour de Blackpink comenzará el 7 de febrero a las 11 am. Para las personas que cuenten con membresía oficial del fan club de Blackpink, la venta general de boletos será el 9 de febrero a las 2 pm. Y el remix de Mic Drop de BTS se convierte en su cuarto enví en conseguir 1.3 mil millones de visitas. El 31 de enero, aproximadamente a las 4, 1 pm hora coreana, el video musical de BTS para Mic Drop con Steve Aoki sobrepasó 1.3 mil millones de reproducciones en YouTube, siendo el cuarto enví del grupo en lograr esta hazaña. Esto después de Boy With Luv, Dynamite y DNA. Originalmente este video se publicó el 24 de noviembre del 2017 a las 6 pm hora coreana, lo que quiere decir que la canción lo ha logrado en 5 años, 2 meses y 6 días después de ser publicado. ¡Felicidades a los chicos! Y B deja sin aliento a sus fans con sus deslumbrantes imágenes para Seo Jin's Korean Street Food de TVN. Ellos tuvieron una presentación para este evento. En ese día, el elenco hizo una aparición uno por uno y atrajo atención. En particular, B de BTS dejó sin aliento a todos cuando apareció en el lugar. Los fans rápidamente compartieron varios videos del idol y se maravillaron con su aspecto impecable ese día. Muchos estaban asombrados por las bellas imágenes inmutables de B y lo llevaron a varias plataformas de redes sociales y comunidades en línea para compartir su admiración. Todos comentaron, ¿Y por qué esperar tanto y presentar la solicitud después de que se hizo famoso? Los internautas cuestionan el momento de las acusaciones del acoso contra el actor de Squid Game, Oh Jung Soo. En 2021, una mujer A presentó una demanda contra Oh Jung Soo, alegando que el actor la había acosado en 2017. Cuando la policía desestimó el caso de A, A apeló el caso ante la fiscalía. Desde las primeras acusaciones, Oh Jung Soo ha negado las acusaciones y afirma que nunca la acosó. Mientras tanto, la mujer continúa afirmando que Oh Jung Soo la, entre comillas, abrazó a la fuerza, mientras los dos estaban dando un paseo. Después, la besó en la mejilla derecha sin advertirle, mientras A estaba escribiendo el código de acceso a la puerta de su casa. Oh Jung Soo, por otro lado, mantiene la posición de que, entre comillas, solo tomó su mano para guiar el camino durante su caminata. Después de que el caso se hiciera público, muchos internautas se preguntaron por qué la mujer decidió tomar medidas después de tantos años. Muchos internautas se preguntaron por qué la presunta víctima tardó seis años en presentar una denuncia justa, justo después de que Oh Jung Soo se hiciera famoso a través de Squid Game. Los internautas dijeron, no entiendo cómo se mantuvo tan callada cuando él no era famoso, pero tan pronto como huele el dinero, en él aparece. En 2017, eso fue cuando Oh Jung Soo no era muy conocido. Todavía me pregunto por qué no lo denunció en ese entonces, si realmente era acoso. Pero esperó hasta que se hizo popular. Han pasado seis años. Entonces, ¿por qué no lo denunció durante ese tiempo? ¿Por qué esperar hasta 2021? Estos casos siempre estallan cuando la víctima, entre comillas, tiene algo que conseguir. Entonces, ¿qué ser abrazado a la fuerza y besado en la mejilla es acoso sexual? Pero entonces, ¿por qué esperar hasta ahora para denunciarlo? Él dijo que tomó su mano, lo que hace que parezca que hay algo de verdad en su afirmación. ¿Pero por qué ahora? ¿Y cómo puede estar tan traumatizada? ¿Y esto no hubiera pasado si el abuelo actor no se hubiera vuelto famoso? Entre otros comentarios de los internautas coreanos. ¿Pero tú qué opinas? Y la agencia de Six By Jiyong niega los rumores de que los miembros lo estén intimando. La agencia de By Jiyong negó los rumores, pues el 3 de febrero, C-Night Entertainment dijo a los medios, El rumor de que los miembros están excluyendo a By Jiyong no es cierto. Previamente, los rumores de que el ex miembro de Wanna One estaba siendo intimado por los miembros de Six comenzaron a difundirse en línea después de un video de fans arrojándole botellas de agua. Un miembro de Six también comentó que si hubiera un brote de zombies usaría a By Jiyong como escudo de carne y la controversia creció cuando el ex miembro de Wanna One, Kim Jae-Hwan, compartió el clip. Al compartir el contenido, los representantes de Kim Jae-Hwan dijeron Kim Jae-Hwan publicó el contenido porque sintió que lamentaba que By Jiyong estuviera envuelto en tales rumores. Como se informó anteriormente, un video de By Jiyong supuestamente siendo condenado al ostracismo en una gira de Six se difundió rápidamente en comunidades en línea y muchos internautas y fans hablaron con ira. Y Aaron preocupa a sus fans por este motivo. Hace unas horas, Aaron compartió en sus historias, lo cual hizo que se preocuparan las ARMY. Esta es una frase en coreano con un fondo negro. Al descubrir el significado, los fans buscaron apoyar al idol. Aaron escribió, El solo hecho de maldecir puede reducir el dolor a la mitad. Esta frase hizo pensar a ARMY que Aaron estaba pasando por un mal momento y que buscaba la manera de remediarlo. Después de que los fans supieran la traducción, no dudaron en comenzar a compartir mensajes de apoyo para el idol. Para que se sintiera mejor, tanto la frase de Te amamos RM como Te amamos Namjoon superaron 39,000 tweets cada una, mostrando el apoyo para el idol. Bueno, también muchos expertos dicen que usar malas palabras, no lo recomiendo yo, por cierto, pero de vez en cuando obviamente no para herido a otra persona. De vez en cuando, si estás enojado o algo, hace que expulses todas esas malas energías o malos sentimientos. Y de cierta forma te desahogas. ¿O tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.